Hoy día te quiero hablar del ciclo menstrual, en particular de la fase premenstrual y menstrual. Ambas fases son momentos claves para poder observar cuáles son las heridas pendientes. ¿Qué quiero decir con esto? De alguna manera es el reciclaje de nuestra propia naturaleza. La menstruación representa todo lo que nosotras no logramos alquimizar en la fase anterior. Toda la fase que va de la menstruación a la menstruación. Esa fase en que quizás no pudimos poner límites, en que no pudimos decir aquello que deseábamos. Esa fase en que nos costó de alguna manera procesar ciertas emociones. Todo eso lo alcanzas a percibir en tu fase premenstrual. Pero también esa ciclicidad te permite encontrarte con tu niña herida, maltratada, abandonada. Que justamente está pidiendo a gritos que puedas observarla desde tu mujer adulta. Abrazar esas heridas y entender que el sofoco, que la represión que ella sintió cuando chica, es fundamental poder liberarla en tu adultez. Normalmente podemos ponernos muy hostiles con nuestras parejas. Podemos sentir mucha rabia, intolerancia hacia ellos, hacia ellas. Y eso es una muestra también de que necesitamos hacer un zoom, observar desde más arriba qué es eso que tu niña interna te está mostrando. Y ahí podemos observar que tenemos una parte que la sofoca y otra parte que necesita ser vista, que es la niña. Ambas partes son lugares que te han permitido desarrollarte. Has crecido con un exceso de estructura y eso quizás tiene que ver con todo lo que te dijeron que debías hacer en tu infancia. Y por otro lado, tu niña salvaje, intuitiva, artista. Ambas partes, sofocadas en tu interior, necesitan ser visibles para ti. Y por eso es que sientes esa incomodidad en tu premenstrual. Por eso es que te sientes quizás con dolor en tu menstruación. Por eso es que quizás has generado distintas patologías como miomas, endometriosis, quistes, papiloma, etc. Todas las patologías del sistema reproductor te están hablando de cuáles son esos temas de tu niña interna que necesitas trabajar para poder desarrollar a la mujer que hoy día eres. Te invito a integrarla, a poder observarlo y aprovechar tu ciclicidad porque eso es lo que te lleva a ser.